Hoy no toca motoblog ni vídeo de ruta con la moto. Hoy vamos a hacer una pequeña review de esta pieza que tengo por aquí que es un accesorio que me parece muy bueno y que todo el mundo necesita tener para su moto. Comenzamos. Bueno diréis, ¿qué es esta pieza? Me imagino que algunos que tengáis más experiencia en el mundo de las motos ya la conoceréis pero bueno, os explico. Esto de aquí es una especie de llave, por así decirlo, para apretar los radios de vuestra moto. Es algo que al principio de vez en cuando vamos apretando y se hace muy incómodo hacerlo con un alicate, con una llave aparte de que tienen una medida muy concreta. Con esto de aquí que cuesta 3 euros en Amazon, no es un vídeo patrocinado ni nada pero es que me ha parecido algo muy interesante, muy útil y lo que digo, muy barato, dándole una función bastante importante el apretar los radios de la moto de manera rápida. Nosotros vamos probando, vamos girando esto hasta que encontramos la medida adecuada para nuestros radios y ya es cuestión de ir apretando y que todos queden iguales. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona esta maravilla. Mientras que llego a la moto, me gustaría daros unas enormes gracias a todo el apoyo que le estáis dando ahora mismo al canal porque aunque somos poquitas... Estoy saliendo al aparcamiento de mi casa. Está por aquí la moto y acabo de ver un coche que no he visto en la vida No es mi coche ni es de mi familia Bueno, no sé, continuamos con el vídeo que os quería dar las gracias a todo el apoyo que le estáis dando ahora mismo al canal porque no está teniendo unas visualizaciones bestiales pero si es verdad que le estáis dando mucho like, estáis comentando muchísimo, interactuando muchísimo con el equipo de ratacanguro, que para los que no os hayáis enterado tenéis un vídeo por aquí en el que explico todo acerca de los nuevos cambios porque yo no soy ya el que edita los vídeos, es mi compañero Carlos un saludo y él es también el que se encarga del marketing, de contestar a comentarios y tal así que todos en los comentarios dejar un saludo para Carlos Vamos a pasar a probar la pieza Por aquí tengo mi moto la llave me voy a poner posicionado en la rueda delantera y vamos a ir utilizando esta piececita de aquí el primer paso es probar con cuál de esas medidas le va bien a nuestros radios de la moto tenemos este radio de aquí que como podéis ver está un poquito suelto vamos a ir probando, mirad, es esta, bueno la he acertado a la primera es la número 10 y es cuestión de ponerlo y darle un poquito de vuelta hasta que suenen todos parecidos y este mismo proceso de ir poniendo, apretando, poniendo, apretando hay que irlo haciendo con todos los radios es muy importante pero también es cuestión de práctica que todos los radios queden apretados iguales porque si no esto puede hacer que la rueda es algo muy sutil pero se nota a altas velocidades si la rueda está por algún lado imaginaros que por la parte de arriba de la rueda los radios están más apretados que por la de abajo va a crear una vibración y se hace muy molesto al conducir así que es algo que hay que hacer con mucho cuidado bueno, subo aquí os presento a Noel os presento a mi perro se llama Noel, aunque también lo llamamos Rata Canguro y de aquí viene el nombre del canal es algo que pensáis, digo seguro que hay alguien que alguna vez me pregunta de dónde viene este nombre un saludo para Ismael que ha sido el primero en preguntarlo por Instagram ¿cómo que por Instagram? sí, sí, por aquí os dejo mi Instagram de Rata Canguro en el cual podéis contactar conmigo y bueno, y hablar de lo que sea preguntarme dudas, proponerme ideas, lo que sea como os decía el perro que acaba de pasar por aquí se llama Noel pero lo llamamos Rata Canguro porque salta mucho y corre mucho y de ahí viene el nombre de mi canal ahora ya sí que sí termino la review de esta herramienta y nos vemos en el próximo vídeo esto ha sido un vídeo extra como muchos de los que sacaré los miércoles, los jueves los días que me entreganas y que tenga grabado muchas gracias a todos adiós ¿cuántos likes para el próximo vídeo Noel? ¿cuántos likes? 20.000 likes oh my god